No sé a vosotros, pero a este programa le quedan 33 jornaderas. Para que lleguen las vacaciones de verano, que esto suma un total de 22 temas del faro y 7 domingueros. Es para emocionarse desde luego porque a final de temporada de esta temporada T6 y seguimos con las mediciones, habremos hecho unos 220 programas con sus correspondientes expertos y secciones y 74 gato pardos. Así, me gusta a mí, así, me gusta a mí. Esto es una satisfacción, pero ya os digo que pillamos las vacaciones con pértiga y sin arnés, como os pasará a vosotros, imagino, y a todo hijo de vecino, porque todos los derechos laborales son de vital importancia, pero el derecho al descanso merece todos nuestros respetos. Eso es verdad. Y no sé si os acordáis, pero hasta los años 60, que se empezó a generalizar un poquito más el tema, las vacaciones eran cosas de ricos y privilegiados. Me entró una mala hostia. Pues sí, sí, sí. Y aunque no seamos los que peor estamos, hay países que todavía viven mejor que nosotros. Francia y Finlandia concretamente tienen 30 días. Una maravilla. Nosotros 22, excepto los autónomos, que aparte de poseer la legendaria salud de hierro por la que no necesitan bajas sanitarias, pues tampoco tienen sus vacaciones pagadas. Cornella, cariño, un besote fuerte. Yo es que soy mariquita, autónomo y catalán, así que imaginaos si me puedo quejar de cosas. Soy un autónomo. Pero bueno, no es momento para agonizar. Vamos a pensar en esos 33 días que quedan para coger la puerta e irnos. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Y entonces llegan esos días en los que, por arte de magia, se empieza a gozar de todo, como Atlántica. Desde ayer estoy sin despertador, sin horario y sin fechas en el calendario. Salvo comidita con mis amigos, playita con mi hojana, cine con mi chico, verano. Esto si vas a la costa. En el interior cambias la silla de playa por la silla de la fresca, esa típica de mimbre, mañico. El día 1 de julio nos trasladamos al pueblo, a Urrea de Jalón. Por la mañana bicicletas, por la tarde piscina y por la noche la fresca. En la calle sentados de charrada con los vecinos, mientras los niños corretean por la calle. Hasta que suenan las campanas indicando que son las 12 de la noche. En ese momento se acabó la fresca. Y da igual lo que hagáis, playa, montaña, viajazo internacional o cueva, que nadie, absolutamente nadie en este mundo se lo goza tanto como espartano. Muy buenas, fareros, fareras, mara y equipo. ¿Qué tal? Perdonad el entusiasmo, pero es que, claro, es que dos meses de vacaciones, que hasta uno. Dos meses de vacaciones tiene el tío. Que si nosotras nos olvidamos de la contraseña del ordenador cuando volvemos, no quiero pensar lo que supone para el dedo Nosti poner un despertador en su primer día de depresión posvacacional. ¡Horroroso! ¡En serio! ¡Horroroso! Pero hasta que lleguen las vacaciones también tenemos inputs, pequeños inputs de felicidad. El más reciente es el concierto de Taylor Swift. ¡Oh, my goodness! Sí, efectivamente, imagino que os habéis enterado ya todos porque está hasta en la sopa. Todos, absolutamente todos los informativos nacionales, internacionales y locales se han hecho eco de esta noticia. Y hablamos ahora de un fenómeno mundial que convierte en oro todo lo que toca. Ha sido el disco al que más gente se ha suscrito antes de publicarse en la historia de Spotify. Y no es para menos porque el pastizal que se van a gastar los 144.000 Swifties, que así se llaman sus seguidores, Swifties, en los dos conciertos que tendrán lugar en el Bernabéu, es sobrecogedor. Son este fin de semana y las entradas van desde los 80 a los 600 euros. Esto es una locura, efectivamente, pero lo más fuerte es que se calcula que la gente se dejará 20 millones en entradas y 25 millones en gastos de ocio, hoteles y restauración. ¡Madre mía, madre mía! Total, triqui, 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 45 millones de lereles. Esta tarde ha hablado nuestro compañero Javier Ruiz con Ana, que es una requete ultra fan de Taylor Swift, y le ha contado esto. A ver, yo voy a los dos de Madrid, mañana y pasado mañana. ¿A los dos? Sí, sí, a los dos. Y luego voy en agosto a otro en Viena. Pero esto no es lo más sorprendente. En los últimos días se ha hecho viral una muchacha que se ha comprado unos pañales para no perderse ningún detalle. Se llama Eira y este es su planteamiento. Dura 3 horas y media, más 40 minutos del telonero, más la pausa del telonero. Así que estamos hablando de unas 4 horas y media de por sí. Primera cosa es esa. Segunda, si tienes que sortear a 10.000 personas para ahí estar al lavabo, y luego volver, es que tardas más de media hora, seguro. Y yo no me quiero perder media hora de concierto, yo lo siento mucho. He pagado un montón, llevo años esperando para ver a Taylor Swift. Yo no pienso en perderme canciones por tener que ir a mear. Oye, pues a mí me parece una solución estupenda. Mejor es eso que mearle a la gente en los pies, que hay quien lo hace. Pero bueno, para lo que no vais a necesitar pañales es para venir al bolo del Instituto Cervantes. Así que si vais a venir a pasar el fin de aprovechad para coger ya los hoteles, porque se junta también el inicio del orgullo. Planazo, también os digo. Diversión y conocimiento a raudales. El jueves 27 en el Instituto Cervantes, cogemos fuerzas el 28, y el 29 y el 30 nos lanzamos todos a las calles para protestar y celebrar. Sí, sí, completísimo, lo tiene todo. Aprovecho para recordar que miréis el buzón del spam y o correo no deseado, que igual el mail ese que ansiáis, el de queridos bizcochos y bizcochas, está ahí esperando con ansia a ser leído. Y no queremos eso para nada. Ah, sí, me lo han mandado así. ¿Qué mail? 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 No hay mail. Pero sois muchísimos los que estáis respondiendo para compartir vuestra alegría y satisfacción. Mails que, por supuesto, son oro puro. Chiquis quería daros las gracias por ser un bizcocho elegido. Que mira que ya son años y saraos y podíais decir este bizcocho ya no más. Y que no sea así. Pues muy agradecido y contento. Ah, y, 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 estoy gritando en la oficina. No me lo creo. En fin, empiezo ya la cuenta atrás de los días que faltan para este gran evento, ya que puede considerarse como la llegada del verano farero. ¡Viva el faro! El faro es así, qué suerte que ahora andes junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. Juntos, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Fígurate, los locos sueltos en plena calle. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor parados, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor parados, amor en buena compañía. Juntos, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, viviendo los problemas adiós.